Gracias, Colegio Bennett, por todas las cosas que nos han hecho. Gracias, Colegio Bennett. Estoy muy agradecida con el Colegio Bennett porque me permitió desarrollar un pensamiento crítico, toma de decisiones y comunicación asertiva, lo que hoy en día me permite analizar muchas situaciones y tomar decisiones acertadas. Yo estoy muy agradecida con el colegio por todo lo que nos enseña. Estudiar en Bennett fue genial, fue un montón de divertido. Los amigos, los profesores, nuestros primeros mentores. Y en medio de los momentos divertidos, había discapacidad, resiliencia y conocimiento instillado, que fueron instrumentales en nuestro crecimiento. A enseñarnos el valor de trabajar duro, solidaridad y honestidad. Gracias, Bennett. Yo soy agradecida por el colegio porque pude aprender nuevas cosas. Y siempre, cuando llego a mi casa, siempre llego feliz porque hago buenas amistades. Gracias. Cuando pienso en el Colegio Bennett son todos esos maravillosos años que he pasado construyendo mi carácter con increíbles profesores, increíbles amigos. La escuela ofreció a mí un espacio para crecer, para aprender. Gracias, 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 gracias. Por más años de generaciones increíbles que llegan. Gracias, Bennett School, por enseñarme nuevas cosas que serían tan importantes para mi futuro y mi vida. Dos cosas entre muchas que me dejó el colegio para toda mi vida y fue primero el bilingüismo, que hasta el día de hoy siendo mamá de dos niñas pequeñas me ha permitido enseñarles inglés desde que nacieron. Y también haber desarrollado mis capacidades de liderazgo es algo que me ha servido hasta el día de hoy. Yo estoy agradecida por el colegio porque las profesas nos tratan bien. El paso por el Bennett me marcó mucho en muchos sentidos. La gente que conocí, los profesores que tuve, la confianza que gané en mis estudios y en los aprendizajes que pude hacer allí. El inglés lo uso todos los días. Hace 30 años nos graduamos y sigo usándolo y sigo siendo muy agradecida por esa oportunidad que tuve. Gracias, Bennett School, por todas las cosas que me dieron, por mis amigos, por el conocimiento que usé cuando me creí. Quiero despedirme y agradecer a la escuela por preparar a los líderes para un mundo cambiante. De nuevo, gracias a la escuela y a todos los que se han hecho parte de la jornada. Puedo decir que el colegio Bennett es el lugar para estar. Quiero mandar un saludo grandísimo. Y los extraño muchísimo a toda la familia Bennett. Bueno, en el Bennett tuve la oportunidad de aprender inglés. Un idioma que en ese momento me ha ayudado muchísimo en el campo laboral. En el colegio mis niñas también tuvieron la oportunidad de estar. Y una anécdota muy especial es, siempre que vamos a Colombia, mis chiquitinas siempre quieren ir a visitar. Un gran, gran saludo a teacher Yolanda. La quiero muchísimo. ¡Feliz cumpleaños, Bennett School! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Estoy agradecido con el colegio Bennett porque me logró explorar mi autenticidad y creatividad y desafiar mi disciplina. Gracias, colegio Bennett por enseñarme lo necesario. Y también, gracias por enseñarme tantos valores. Y yo soy muy agradecido con la escuela por me proporcionar un ambiente donde me han logrado desarrollar crítica. Y, por lo tanto, para poder desarrollar un ambiente donde me han logrado desarrollar un relación con Dios. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de la escuela y la comunidad de Bennett para ayudarnos a llegar a donde estamos ahora! ¡Feliz cumpleaños cada paso de la manera! ¡Feliz cumpleaños y consejo para llegar aquí! ¡Feliz cumpleaños de nuestros profesores por todo el consejo, por todo el apoyo, por todo el apoyo, y deseo a la comunidad de Bennett un feliz cumpleaños! ¡Y nada más lo mejor! ¡Feliz cumpleaños de la comunidad de Bennett!